¡Elevo cultura! ¡Abajo la basura! ¡Elevo cultura! ¡Abajo la basura! 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 ¡Abajo la basura ¡Masura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los papeles por la matura! ¡No 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 la venida! El 4 es el comercio. ¡América TV! ¡De vuelta a la ciudad! ¡América TV! ¡De vuelta a la ciudad! ¡América TV! ¡De vuelta a la ciudad! ¡Queremos la cultura que nos va a pasar! ¡Ólele! 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 ¡Quiéramos la cultura que nos va a pasar! ¡Ólele! 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 ¡Ustedes son los culpables que la educación en el Perú hace hasta la mierda! ¡Ustedes son los culpables! ¡No! 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 ¡Arte, cultura y no se de bambina! ¡Arte, cultura y no se de bambina! ¡Arte, cultura y no se de bambina! ¡América TV, revuelta nacional!